Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene senate sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Aquí está la información en Noticias Telecosta. Del 7 al 9 de marzo del 2016, en la Dependencia de Cultura del IPCC, se estarán entregando los formularios de preinscripción para quienes deseen participar en la quinta versión del Festival del Dulce Cartageno de 2016. Serán permitidos dos auxiliares por aspirante. Una vez diligenciado el formulario, deben anexar la siguiente documentación. Fotocopia de la cédula de participante y auxiliares. Dos fotos tamaño cédula cada uno. Un certificado vigente de manipulación de alimentos a expendido por el DADIS. Fecha de expedición mínima del mes de enero del 2016. Participantes y auxiliares. Un examen de laboratorio cropológico. Frotis de uña, garganta. Una fotocopia de afiliación a la salud de participante y auxiliar. El formulario y los documentos anexos deberán ser entregados en las instalaciones del IPCC, ubicados en el centro calle Larga, número 9A-47, del 10 al 14 de marzo. La publicación de los admitidos se realizará el 15 de marzo del 2016 a través de la página web del IPCC y a través de varios medios de comunicación. Dicha selección tendrá en cuenta el cumplimiento de los aspirantes con los resultados de los exámenes médicos y las normas de higiene y manipulación de alimentos. El 17 de marzo del 2016, los admitidos deberán cancelar por la inscripción un valor de 70.000 pesos por cada uno. El Festival del Dulce Cartagena de 2016, que inicia el 18 de marzo y culmina el día 28 del mismo mes, se realizará en la Plaza de los Coches en el horario de las 10 de la mañana a 10 de la noche. Bolívar se avanza con Boca Comité de Gestión del Riesgo para fortalecer la atención del fenómeno del niño. Con inversión de obras, utilización de maquinarias, asistencia humanitaria y realizando un trabajo articulado con el sistema, la Gobernación de Bolívar convocó a una mesa de trabajo al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Enao, para que los alcaldes de poblaciones más afectadas tengan la oportunidad directa de solicitar al Gobierno Nacional requerimiento que contrarresten, en cierta medida, la aguda crisis que afronta la región por el fenómeno del niño, desde el año anterior y así fortalecer desde el nivel central lo que se ha venido implementando estratégicamente en el Departamento de Bolívar. Para el jefe del Gobierno bolivarense, Dumectur Bypass, el plan de acción que tiene estipulado y viene ejecutando la Administración Departamental, con una inversión de 4.139 millones de pesos para atender los efectos negativos causados por el fenómeno del niño, se viene aplicando en poblaciones y comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En relación con lo último en lo concerniente a proyectos de agua potable y saneamiento básico, el primer mandatario departamental destacó cómo sería el proceso de llevar agua potable a las comunidades. Hay unas acciones puntuales a largo plazo, diríamos los próximos 60 días, con una inversión cercana a los 17.000 millones de pesos, y la posibilidad de que en estos próximos meses, a través de Agua de Bolívar, consolidemos la intervención puntual en acueductos de cabeceras municipales y trabajar en reservorios de agua y pozos profundos para ofrecerle agua de calidad a nuestras comunidades en el sector rural. Asimismo indicó que se aprobó casi 90.000 millones para el asunto de vivienda en el departamento de Bolívar. Y bueno, poder asumir el tema de San Jacinto y Turbana. Y además, pues una oferta importante para el tema de vivienda, casi 90.000 millones han sido confirmados por el ministro para soluciones de vivienda en algunos municipios del departamento de Bolívar, lo que constituye también una noticia más que importante. Por su parte, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, valoró el trabajo que viene ejecutando el gobierno de Bolívar en materia de estrategias y planes de acción en obra de mitigación, inversiones en acueductos y existencia de saneamiento básico en municipalidades. Gracias al gobernador vamos a desarrollar una inversión de 35.000 millones de pesos para poder sacar adelante el acueducto de Arjona Turbaco y 5.000 millones de pesos para poner a funcionar el acueducto o la línea que beneficia a todos los municipios del acueducto regional. Nosotros queremos de la mano del gobernador no solamente tomar medidas frente al corto plazo, sino que efectivamente Bolívar empiece a superar un atraso que tenía en materia de agua potable. En este sentido, el antifuncionario del orden nacional manifestó que en un periodo definido a corto plazo se le dará prioridad a la distribución de 50 tanques de 10.000 litros de agua, la llegada de 8 plantas potabilizadoras y una inversión de más de 6.500 millones para 12 pozos para igual número de poblaciones. A la reunión efectuada en el Salón de la Paz del nuevo Centro Administrativo Departamental asistió el secretario del Interior, Carlos Félix Monsalve, el director departamental de Gestión de Riesgos de Desastre, Ariel Zambrano, el director de Aguas de Bolívar, Fesguet Ali, representantes de Aguas de Cartagena y alcaldes de poblaciones priorizadas. Usuarios defienden a Transcaribe tras amenazas de varios gremios. La etapa pedagógica de Transcaribe ha hecho un milagro, al ser que el cartagenero ya esté apropiado del sistema y lo defiende contra muchas de las acciones con que es amenazado el sistema de transporte masivo de la ciudad, a punto de arrancar de verdad su funcionamiento. La falta de confianza del cartagenero fue uno de los principales inconvenientes que arrastraba este sistema de transporte, el cual a pesar de no estar en un 100% en funcionamiento, ahora es defendido por usuarios que han aprovechado la etapa pedagógica. Así quedó evidenciado con el apoyo dado al proyecto porforista que reaccionaron a la nota publicada ayer y titulada Anuncia protesta contra el Transcaribe, donde se informa que a punto de organizar una protesta en contra del Transcaribe y el gobierno distrital se encuentran los trabajadores del transporte urbano de esta ciudad y donde se explica que se trata del gremio de personas que laboran alrededor de las bucetas y buses de las diferentes rutas de esta capital. Forista de la nota, que fue la más leída el día de ayer, rechazaron la amenaza a través de comentarios. Abro comillas. Cuando se popularizó el automóvil, debieron indemnizar a los que trabajaban las carretas y los que alquilaban los caballos, los que alimentaban, los bañaban, los erraban, etc. Cuando llegó el computador, se debieron indemnizar los que fabricaban máquinas de escribir, los que las reparaban, los que fabricaban cintas para ellas, entre otros, y así no podríamos quedar una eternidad. A estas personas les parece que la civilización se debe detener, para no perjudicar a los que se dedican a apoyar con su trabajo el pésimo servicio de transporte actual. Cierro comilla. Nos vemos a un pequeño corte comercial y ya continuamos con más información. Cierro comilla. Telecosta, integración regional Con agua todos nacemos, flotando en la barriga Donde hay agua, hay vida Con la construcción de una nueva planta de tratamiento se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena consolidando así el futuro de nuestra ciudad Aguas de Cartagena, más que agua recibes vida En el año 2016, ¿qué esperas? ¡Renueva tu hogar ya! Ven a Norca Comercializadora y aprovecha increíbles promociones Dos hermosas mecedoras catalanas por solo 390 mil pesos Antes, 590 mil pesos Dos mecedoras Baidén por solo 580 mil pesos Antes, 750 mil pesos Gran variedad de mecedoras Juegos de salas, juegos de alcoba, juegos de comedor Multimuebles, clóset, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas enteras Y adornos para decorar tu hogar Anorca Comercializadora Barrio El Líbano Carrera 50, número 31965 Entrando por los cuatro vientos Visítanos ya Anorca Comercializadora Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra Elige brillar teniendo lo último en tecnología Elige brillar estando cerca de los que más quieres Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo Elige Brilla Un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas Brilla Más que un crédito, un cupo para ti Telecosta, integración regional Gracias por continuar con nosotros y seguimos informándoles Que el senador Arauja le responde al gobernador Dumectubay Ante la posibilidad de crear zona de concentración en Bolívar Ante la polémica generada por la posible creación de zonas de concentración en el sur de Bolívar Y las declaraciones del gobernador de Bolívar Dumectubay Paz Asegurando que está dispuesto a ofrecer territorios de Bolívar para que se concentre en guerrilleros de la FARC El senador Fernando Nicolás Araujo respondió al respecto Abro comilla Enfrentamiento entre jóvenes afecta a la tranquilidad de los vecinos del barrio La Tuna del Carmen de Bolívar Atemorizados se encuentran los habitantes del barrio La Tuna a raíz de los constantes enfrentamientos que según ellos sostienen jóvenes de otros barrios con estudiantes de la institución educativa Manuel Edmundo Mendoza Según relataron los afectados los enfrentamientos se registran constantemente muchas veces con piedras y machetes peleas que terminan afectando la tranquilidad del barrio como lo señala una de las vecinas Los alumnos de aquí de la institución Manuel Edmundo Mendoza y otros niños de otros barrios de pandillerismo vinieron acá tiraban piedras de allá del colegio tiraban piedras hacia acá Entonces nos tiraban piedras en las casas, en las ventanas y a un niño de por aquí de ahí cerca casi lo escalabran con una piedra Entonces le agradecemos que por favor al señor rector de la institución que tome cartas en el asunto y que mire a ver qué hacemos Los techos de las viviendas del barrio La Tuna son la evidencia de las trifulcas que constantemente se forman entre estos jóvenes Piedras de todos los tamaños reposan sobre estos, dañándolos sin que nadie responda Los vecinos dicen sentir temor por su integridad, sobre todo la de los niños, pues en el sector hay muchos que en cualquier momento pueden resultar heridos Por aquí hay niños, hay niños por aquí y el rector tiene un compromiso con la comunidad y la comunidad con el colegio Y el profesor no hace caso omiso a lo que uno le dice, ni la policía ni nada Por aquí vienen gente de otros barrios a tirar piedras, a levantar estas piedras Lo más preocupante según ellos es que muchas veces jóvenes ajenos a la institución se vuelan por las paredillas Utilizando herramientas como estas para entrar al centro educativo sin que nadie haga nada para evitarlo El rector no le para a volar, hay los tres celadores ahí en la puerta, nunca se ven para acá Noticias Telemontes de María llegó hasta la institución educativa Manuel Mundo Mendoza Donde hablamos con el rector encargado Wilmar Torres, quien reconoció que si existe la problemática Pero que las directivas de la institución han tomado las medidas pertinentes para evitar este tipo de situaciones La institución si está pasando por esa situación de enfrentamiento de agentes externos a nuestros estudiantes Incluso a veces a docentes, pero no es que la institución no haya hecho nada para evitar la situación Acá tenemos muchos comunicados en la rectoría que se han enviado a la policía nacional, al comando Se ha enviado a la personería, se ha enviado a la procuraduría y a todas las instancias para que se tome el correctivo Pues sin embargo no se ha podido lograr La policía se llama cada vez que se presenta un acto de eso y viene, los muchachos se van corriendo A veces los han agarrado, pero como incluso a veces son menores de edad Ellos los tratan, los llevan al comando y de ahí pues ya eso depende de las autoridades de policía Nosotros acá sí hemos luchado bastante con esa situación Sin embargo la comunidad continúa preocupada y pidió nuevamente a las directivas de la institución Y a las autoridades intervenir en esta situación Que afecta constantemente su tranquilidad Le agradecemos a las autoridades y al señor rector que esté más pendiente a la situación Porque nosotros en este barrio nunca se ha visto esto de vandalismo, ni de nada, ni de atraco, ni nada de eso Entonces tenemos niños pequeños y no queremos que nuestros hijos puedan un mal ejemplo Desde el Carmen de Bolívar con la Cámara de José Martínez informó para Noticias Telemontes de María Luis Alberto Mercado Comerciantes y vendedores de Gambote se encuentran preocupados por la nueva construcción de la nueva variante El sector gambotico en el Carmen de Bolívar es una de las principales arterias económicas del municipio Y por donde cruza una de las vías más importantes del país La carretera troncal de Occidente Por muchos años Gambotico se ha constituido en la fuente de empleo Y único lugar donde cientos de personas ganan el sustento diario de sus familias Trabajando de manera informal El cual hoy se ha amenazado por la llegada de un proyecto del gobierno nacional Que busca construir una nueva variante Fuera del municipio Dejando así sin trabajo a muchos carmeros Pienso que esto es una cosa bien mala que van a hacer Porque aquí nos rebuscamos para el alimento de nuestra familia Como quizás más de unas 200 personas Unos 200 personas, vendedores que trabajamos aquí en nuestro municipio Hay unos que trabajan para San Juan Hay otros que trabajan para Sincelejo En el Bongo, en Corozal, en el peaje Y si desvían la carretera de por aquí De nuestro Carmen de Bolívar Los perjudicados vamos a ser nosotros Que no vamos a tener donde ganarnos el sustento diario para nuestra familia En la actualidad y luego de varios años De haber salido de un oscuro panorama de violencia Donde el comercio mermó Y casi nadie quería cruzar por este sitio Hoy el sector Gambotico luce como un lugar próspero Donde se mueve gran parte de la economía del municipio Este es el sector Gambotico Donde muchas familias derivan su sustento Trabajando, laburando aquí de manera formal e informal Son muchos los vendedores que a diario se rebusca Como se dice popularmente aquí en el sector Gambotico Y que con la llegada de la variante Serían muchas las personas afectadas Noticias Telemontes de María habló con vendedores del sector Gambotico Quienes señalaron que en varias ocasiones Les han socializado el proyecto Y que incluso les hablaron de indemnizaciones A raíz de este Pero hasta la fecha no les han vuelto a decir más nada Guillermo Sierra lleva más de 10 años vendiendo tintos en Gambote Y hoy ve con preocupación La llegada de la nueva variante Nos reunieron a todos Nos hicieron una encuesta Dicen que nos iban a dar como que una indemnización Para no perjudicarnos a nosotros O sea, que nos iban a dar una ayuda De acuerdo al trabajo que nosotros tuviésemos aquí Pero eso lo estoy viendo como que es nada ¿Por qué? Porque más nunca se han reportado Y si nos hacen esa carretera por allá ¿De qué vamos a vivir o de qué va a vivir nuestra familia? De qué va a vivir o de qué sustento Que yo me sustento de este negocio de tinto Que tengo una familia grande Cuando yo vaya allá con los termos llenos Y sin la comida ¿Qué será de mis hijos? Si el gobierno hace esto Nos hace esta perjudicación a nosotros El sector Gambotico Y la carretera troncal de Occidente Que hoy cruza por el Carmen de Bolívar Generan cerca de 1500 empleos directos e indirectos Gracias al flujo vehicular Que comunica el interior del país Con la costa Caribe y viceversa Asimismo la inversión significativa Que ha crecido en los últimos años Con la construcción de hoteles Estaciones de servicio, restaurante, entre otras Se vería afectada Con la construcción de esta variante Que tiene un trayecto aproximado De 6,5 kilómetros Y que cruzaría por el sector Kilómetro 1 vía Zambrano Dejando por fuera al municipio No, una situación mala Porque eso nos perjudica a nosotros Y a la mayoría del pueblo Y es una cosa que no debemos de aceptar Porque nosotros vamos a quedar aislados Y de ahí va a depender el trabajo de nosotros Entonces si nos sacan la carretera de la playa Nosotros quedamos en nada Quedamos en cero acá Entonces va a ser complicado para nosotros Comerciantes, vendedores informales Y comunidad en general Esperan el pronunciamiento De las autoridades municipales y departamentales Sobre este espinoso tema Que a vista de muchos Sería el declive del desarrollo económico Del Carmen de Bolívar Cientos de vendedores informales De aquí del sector Gambotico Familias que laboran a lo largo De la carretera Troncal Y muchos carmeros Esperan que las autoridades municipales Departamentales y nacionales Miren esta situación Que los tiene preocupados desde ya Desde el Carmen de Bolívar Con la cámara de José Martínez Informó para Noticias Telemonte de María Luisa Alberto Mercado Hacemos una pequeña pausa Y ya continuamos con más información Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Que aparecen en pantalla ¡Suscríbete! 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 de una nueva planta de tratamiento se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena consolidando así el futuro de nuestra ciudad Aguas de Cartagena más que agua recibes vida En el año 2016 ¿Qué esperas? Renueva tu hogar ya. Ven Anorca Comercializadora y aprovecha increíbles promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por sólo 390 mil pesos. Antes, 590 mil pesos. Dos mecedoras Baidén por sólo 580 mil pesos. Antes, 750 mil pesos. Gran variedad de mecedoras juegos de salas, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, clóset, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas enteras y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora. Barrio El Líbano. Carrera 50, número 31 veces 65. Entrando por los cuatro vientos. Visítanos ya. Anorca Comercializadora Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar teniendo lo último en tecnología. Elige brillar estando cerca de los que más quieres. Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige Brilla. Un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla. Más que un crédito. Un cupo para ti. Telecosta. Integración regional. Continuamos informándoles que postes a la orilla de la carretera y avenida Antonio de las Torres están a punto de caerse y mantiene alerta a los vecinos de estos sectores. Los postes en mal estado siguen afectando la tranquilidad de los habitantes del Carmen de Bolívar. A lo largo de la avenida Antonio de la Torre y de la carretera troncal a la altura del sector La Santa se observan varios de estos que presentan una notable inclinación y que en cualquier momento podrían venirse al suelo. Desde hace varios meses debido a la inclinación de varios postes cables como estos se encuentran colgando aquí en plena troncal de occidente a la altura del sector La Santa. Los habitantes dicen que en determinado momento estos postes se pueden caer y causar una tragedia. Varios de estos postes se encuentran en importantes días del Carmen de Bolívar, situación que en cualquier momento puede generar graves accidentes. Asimismo los cables, algunos de telefonía y otros de energía, se encuentran tensionados y otros bastante bajos, lo que puede hacer que en cualquier momento un vehículo se los traiga al suelo. Habitantes de estos sectores del Carmen de Bolívar hicieron un llamado a las autoridades municipales para que intervengan en esta situación y solucionen este tipo de problemas que en el Carmen de Bolívar se presentan en todos lados. Así como el que vemos a mis espaldas, hay varios postes aquí en la carretera troncal a la altura del sector La Santa, también en la variante de este sector. La comunidad está pidiendo a las empresas de Electricaribe y también la empresa que tiene que ver con la telefonía, que lo reemplace cuanto antes. Desde el Carmen de Bolívar con la cámara de José Martínez informó para Noticias Telemontes de María Luis, Alberto Mercado. Y en Noticias Deportivas definidos los cuadrangulares de la categoría máster y recreativa del Carmen de Bolívar. Se jugaron los partidos de venida de los campeonatos recreativo y máster en el Carmen de Bolívar. Cuatro excelentes juegos se desarrollaron en la categoría máster. Estos arrojaron los siguientes resultados. Colombia cero, los 55-3, Buenos Aires seis, profesores cero, el 7-0, Nariño cinco y Sporting en el clásico de la categoría empató con Junior a un gol. En la definición de coro desde el punto penal, Sporting se impuso en estas instancias. Con estos resultados, el club la 55, Independiente de Nariño, Buenos Aires y el Sporting son los clasificados para el cuadrangular final. En lo que relaciona a la categoría recreativa, esta desarrolló cuatro juegos en donde vivimos tres espectaculares juegos de tú a tú. Así se jugó la jornada dominical. Sporting empató a un gol con NSK. El club del 7 venció a Buenos Aires tres goles por dos. El Colombia hizo lo mismo con el club la 55, dos goles por uno y Bureche a última hora le propinó la goleada de la fecha a Bureche cinco goles por cero. Con estos resultados, los equipos llamados a disputar el cuadrangular final son el 7, NSK, Colombia y Nariño. Esta noche es el sorteo oficial para conocer cómo quedará establecida la primera fecha de los cuadrangulares. El fútbol máster y recreativa despierta más expectativa para todos sus seguidores. José Romero Martínez, Noticias Telemontes de María. Estas fueron todas las informaciones de Noticias Telecosta. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las seis y treinta de la tarde y de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Quien estuvo con ustedes, Adriana Cabaldón. Nos vemos en la próxima emisión. Aquí está la información en Noticias Noticias Telemontes de María. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena, más que agua, recibes vida. En el año 2016, ¿qué esperas? Renueva tu hogar ya. Ven a Norca Comercializadora y aprovecha increíbles promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por solo 390 mil pesos, antes 590 mil pesos. Dos mecedoras Baidén por solo 580 mil pesos, antes 750 mil pesos. Gran variedad de mecedoras, juegos de salas, juegos de coba, juegos de comedor, multimuebles, closet, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas enteras y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, barrio El Líbano, carrera 50, número 31, 65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos ya. Anorca Comercializadora Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar teniendo lo último en tecnología. Elige brillar estando cerca de los que más quieres. Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige Brilla, un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla. Más que un crédito, un cupo para ti. Telecosta. Integración regional.